Margarita Zavala se registró como aspirante a la candidatura a la presidencia por la vía independiente ante el Instituto Nacional Electoral e indicó que su proyecto depende de los ciudadanos y no del dedazo de un presidente ni del capricho personal de un iluminado o de un arreglo cupular. Subrayó que lo que beneficia al PRI es la falta de alternativas y rechazó que organice una desbandada del Partido Acción Nacional. He dicho claramente lo que beneficia al PRI es la deformación democrática en las instituciones, en los organismos políticos y desde luego lo que más beneficia al PRI es la falta de alternativas. Esta es una nueva alternativa que mira a los ciudadanos y que depende solo de los ciudadanos. Señaló además que se presenta tal como es y que su experiencia y su familia son siempre una fortaleza. Si me presento con todo lo que viví, con todo lo que sé, con mi experiencia singular, con la seguridad de que esto me ha dado la oportunidad de conocer a México, de vivirlo, de sentirlo, de saber qué es lo que quiere, qué es lo que le duele, qué es lo que le alegra y a dónde puede ir. Por supuesto, toda mi vida es una fortaleza y que cerca de mi familia haya gente y que en mi familia haya personas que conozcan tanto al país, siempre será para mí una fortaleza. Para Yo Influyo, Jorge López.